Soy de Torralba de Juárez Albañín, campesino, muy orgulloso, lo digo yo a nadie le robé nada El día 23 de marzo del 2013 fue el año cerca de donde vivía Querían matarme a su modo y como vieron que iba solo me buscaron ese día Con una escopeta, doce alegrosía y con ventaja se acabaron con mi vida Cuando salí de mi casa a las 7 de la mañana alguien ya me vigilaba Iba rumbo a mi trabajo deprisa, iba caminando y me sorprendieron las balas Cuando llego a ver mi hijo yo tirado en el camión, nadie se lo imaginaba Me tiraron por la espalda bien oculto entre las ramas, dispararon sin medirse Ya no pude defenderme porque muy cobardemente hasta me quitaron el rifle Solo pensaba en mis hijos, en mi esposa y mi familia al momento de morirme Quitarle la vida a alguien de esa forma tan cobarde no los hace más valientes Eso nadie lo perdona menos cuando la persona que mataste es inocente Nunca le hice daño a nadie y hasta ahora algo se sabe del por qué me dieron muerte Soy Eucario de Torralba y aunque mi vida se acaba quiero que así me recuerde Muy humilde y muy tranquilo no anduve de presumido me apreciaba mucha gente A pesar que en el pasado ya me habían amenazado y yo andaba así pendiente Mi familia y mis amigos solamente yo les pido que ya no se mortifiquen Siempre toquen mi corrido y como si estuviera vivo quiéranme como los quise Me mataron de repente quizás ya era esa mi suerte ya no pude despedirme Fue el deseo de mis hijos que a través de este corrido mi historia sería contada Escondido en los arbustos solo así se dieron gusto de matarme por la espalda Ya lo dice un viejo dicho por todos muy conocido la vida se ve de cara